El jugador del Fútbol Club Barcelona, Neymar, ha decidido cambiar momentáneamente su camiseta de fútbol por una equipación de rallies para pasarse, por un día, al mundo del motor. El futbolista brasileño ha compartido una mañana junto al piloto bicampeón del World Rally Car, Sebastián Ojier, a bordo de un coche de 315 caballos. En él han recorrido un tramo por las carreteras de Cataluña, en pleno monte de Montserrat, una experiencia que le ha servido al futbolista para empezar a conocer qué se necesita para hacer un buen copiloto. Por primera vez en su vida, Neymar ha cambiado los regates y los tiros a puerta por las curvas cerradas y las apuradas de frenada. Aunque aún tiene que familiarizarse con algunas rutinas y términos de esta especialidad deportiva, el brasileño ha demostrado su polivalencia para manejarse fuera de los estadios, un lugar al que volverá mañana, cuando el Barcelona se mida a los compatriotas de Ojier, el Paris Saint-Germain. Gran parte de la responsabilidad de esta experiencia ha sido de Ojier, familiarizado con la carretera catalana en las que ha logrado proclamarse ganador en dos ocasiones. El galo ha demostrado ser, además, un perfecto embajador de su deporte, asesorando a Neymar sobre su trabajo de copiloto y asegurándose de que vivía una experiencia irrepetible. Los mejores momentos para Neymar han llegado cuando, siguiendo el consejo de Ojier, se ha preocupado únicamente de disfrutar del viaje. Con ese propósito, se lanzaron por el sinuoso recorrido de Montserrat, en el que quedaron grabadas las marcas de los neumáticos. Gracias por ver el video. Gracias.